Funimation es la cadena encargada de licenciar Shingeki no Kyojin y distribuirla para los diferentes países para lo que es el Simul Pup, es decir publicarse en simultáneo poquito después que en Japón y salir subtitulado en los diversos idiomas, inglés, portugués, español y demás, pero debido a que se han estado filtrando los episodios nuevos de Shingeki no Kyojin antes de tiempo, incluso días antes que en Japón, es que ellos han decidido tomar cartas en el asunto y de hecho el día de hoy Funimation publicó un tweet que dice que los episodios de Shingeki no Kyojin pasarán de publicarse para el resto del mundo los días miércoles, es decir antes se publicaba unas cuantas horas después que en Japón y ahora se va a publicar tres días después, esto porque la gente estuvo filtrando los episodios, chicos ya se les había dicho y de hecho hace una semana de hecho el sábado se estuvo hablando que WIT Studio tenía problemas para poder producir Shingeki no Kyojin porque sus ingresos no eran lo suficientemente grandes o adecuados para cubrir una serie de este calibre y de hecho por eso iban a dejarle el trabajo a Production IG y muchos de ustedes aún siguen viendo las cosas por Facebook, las siguen viendo filtradas, o sea no está mal que lo hagan pero por favor apoyen el producto original, ya se están notando las primeras digamos acciones en contra de terminar con el anime innegal, no lo vean por Facebook, de verdad muchos pueden decir, este Crunchyroll hace tiempo estuvo cerrando páginas de anime, no, no fue Crunchyroll fue únicamente una noticia de teléfono descompuesto y se necesitaba hasta cierto punto un enemigo al quien pegarle y se decidió pegar la Crunchyroll pero no fue Crunchyroll ahora Funimation ha declarado que pues tendremos los episodios oficialmente los miércoles en Japón se va a seguir emitiendo igual pero a los extranjeros le van a estar mandando el episodio creo que el mismo domingo y ya de ahí pueden subtitular, ¿para qué? para que no se vean afectadas las vistas en Japón, para que no se vea afectada la industria, es por eso que si es momento de tomar conciencia, ya se les había comentado desde que empezaron a cerrar las páginas piratas de anime, pero si les gusta este anime, si les gusta en general la industria, chicos y si ya están grandes, si ya perciben ingresos de, ¿qué será? creo que cuesta como 3 dólares la suscripción al mes de Crunchyroll, chicos no les cuesta nada pagarlo, realmente ayuda a la industria y como ya les digo, el hecho de incluso no distribuir este material filtrado que mucha gente lo distribuye o lo ve filtrado o lo ve en Facebook y dice, ah ok ya lo vi yo no voy a pagar, a mi no me gusta pagar, chicos si les gusta la serie hay que apoyar porque de verdad, Shingeki no Kyojin es de las obras más importantes y más interesantes de la última década y aparentemente la piratería le está pasando muchísima, muchísima, muchísima factura, es por eso que se está abriendo el mercado y pues bueno, ahora se está cerrando porque ya se está viendo muy afectado, Funimation le distribuye tanto al español, al árabe al ingres y en árabe se estuvo filtrando desde el episodio 2 chicos y después en español y después otra vez en árabe y ya los japoneses no se andan con bromas porque sobre todo con este estudio de WIT que se está viendo muy afectado, necesita los ingresos, necesita realmente que las páginas que pagan la licencia realmente le pasan un dinero importante, muchos de ustedes seguro han escuchado análisis de por qué Crunchyroll no ayuda y Crunchyroll si ayuda a la industria, aparentemente creo que reciben unos 150 a 200 mil dólares por episodio del estudio, o sea no es gratis, la licencia por episodio realmente cuesta y esto está pasando factura, por eso por favor sean un poquito más conscientes, no hagan caso a esos rumores de admins de Facebook que dicen que Crunchyroll no ayuda a la industria, realmente la ayuda, por episodio se paga, o sea se paga por episodio y hay que ser un poquito más conscientes sobre todo si les gusta esta serie, pues bueno, únicamente lo dejo ahí y ya. Ay también sé que seguro van a pensar que Crunchyroll a mí me paga, que me pagan mil personas, chicos a mí no me paga absolutamente nadie, realmente lo hago porque amo esta serie, porque me ha dado este trabajo increíble y quiero que sigan manteniendo hace muchos años, de hecho Crunchyroll cuando empezó la emisión de la tercera temporada, yo los contacté y los contacté por Twitter, porque ahí me dijeron que yo los contacte y tal, y los contacté una semana antes y miren, me dejaron tremendo visto, tremendo visto, ni siquiera abrieron mi mensaje, chequen, ni siquiera está como leído, nunca lo leyeron, nunca leyeron mi mensaje, así que realmente no es porque yo tengo obligación con ellos, porque no tengo ninguna obligación con ellos, es diferente, ¿por qué? porque no hay un negocio en español realmente para el manga, el negocio en español es Panini y yo personalmente sé que Shingeki no Kyojin es de los mangas más vendidos en México, en Argentina, en España, así que por favor el anime si requiere su ayuda, ya estamos en un punto muy crítico, este es un punto muy crítico y ya estamos llegando a un punto en el cual podría ser la última temporada animada de Shingeki no Kyojin y qué triste, realmente qué triste que se termine así por esto, y si no puedes pagarlo y si realmente no lo puedes pagar, no te sientas ofendido porque realmente no pasa nada, yo he estado en una situación así en la cual no puedo darme el lujo de pagar 80 pesos por ejemplo, pero si puedes digamos ayudar en no distribuir, en no retuitear, en no rebloguear, en no darle el apoyo a estas páginas que se dedican a distribuirlo ilegalmente, no las apoyes, esa es tu tarea, realmente todos podemos tener una tarea en esto, no necesariamente todos tenemos que pagar, pero si, si no puedes pagar tampoco te de vergüenza ni te sientas mal, pero si en algún momento puedes pagar una suscripción y bueno ya veremos qué pasa, pero no apoyes estas páginas, no las distribuyas, no les des el apoyo que si se merecen los que pagan la licencia, ok, y con el manga repito es un negocio distinto, ya hablaremos de eso en otra ocasión, pero no dejes, no te dejes llevar, porque es que el manga es lo mismo, no.